La vida está bien difícil, ya no se puede vivir La inflación y la guerra, a todos nos va a cubrir Y aparte de todo esto, también tenemos polución Que está acabando en el mundo Y yo muerto de la risa Que felicidad, y yo muerto de la risa Sigue la guerra sin el polucho, quien sabe que pasará mamá Que felicidad, y yo muerto de la risa Pero miren como yo gozo, y me muero de la risa en el pozo Que felicidad, y yo muerto de la risa La hipocresía y la falsedad, con todos ustedes van a acabar Y ya lo verán Que felicidad, y yo muerto de la risa Ay, 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 pero que mami ya lo verán Que bien La hipocresía y la falsedad, con todos ustedes van a acabar Que felicidad, y yo muerto de la risa Pero miren como yo gozo, y me muero de la risa en el pozo Que felicidad, y yo muerto de la risa Que risa, que risa, que risa me da Y yo muerto de la risa por allá Que felicidad, y yo muerto de la risa La hipocresía y la falsedad, con todos ustedes van a acabar Ya lo verán Que felicidad, y yo muerto de la risa Ven, ven, ven y bailalo ahora Pero que bailan y guaguancó Ahora Música Que felicidad, y yo muerto de la risa De la hipocresía y la falsedad, con todos ustedes van a acabar Ya lo verán Que felicidad, y yo muerto de la risa La vida está bien difícil Ya no se puede vivir Mira mamá Música 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 Música